¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé, vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia